Bueno, después de haber escuchado esta linda canción, vamos a dar inicio. A continuación, me complace presentar a nuestro CEO, creador de los softball, directa, Canrel y Dinsen, cuya amplia trayectoria en el sector eléctrico le ha permitido poder desarrollar estas herramientas tan útiles en la ingeniería. Él tiene ya una trayectoria de más de 20 años en este rubro, con mucha experiencia y galardonado en múltiples ocasiones. Cedo la palabra al ingeniero Walter Sánchez, quien dará apertura a este primer congreso internacional. Con ustedes, el ingeniero Walter Sánchez. Muy buenos días con todos. Buenos días, si no escucha, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Iede. Muchas gracias a todos los participantes en este evento. Nosotros como ABS empezamos a hacer ingeniería y desarrollo tecnológico hace 20 años. Este año teníamos previsto hacer actividades como para hacer presentaciones magnas a nivel presidencial, pero dada la situación que ya todos conocemos, pues, que nos tiene en confinamiento en todos los países, nos vimos en la necesidad de cambiar planes y organizar el evento de manera virtual. Entonces, es la razón por la que hemos convocado a todos los ingenieros que hoy se encuentran presentes para hacerles partícipes de este gran evento. Entonces, nosotros cuando hablamos de líneas de transmisión, cuando hablamos de DLTCAT, hablamos de líneas de transmisión de cualquier tipo de líneas. No importa si son líneas de alta tensión, media tensión, distribución, su transmisión en general. Cualquier tipo de líneas que nosotros estemos hablando son instalaciones que se desarrollan y que se pueden diseñar con esta herramienta de software. Esta herramienta de software nació hace 20 años. Desde entonces se ha ido desarrollando nuevas versiones, nuevas opciones, incorporando siempre nuevas innovaciones. Es así que hace tres años, dando sus presentaciones, sus charlas técnicas, participando en conversatorios. Entonces, todos ustedes, todos los que participamos, estamos invitados a aprovechar este día y compartir conocimientos, compartir experiencias de todos los profesionales que hoy nos acompañan de distintos países. Tenemos el gusto de tener ingenieros de Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Honduras, de Mozambique, Uruguay y lógicamente Perú. Entonces, cada uno de ellos con experiencias distintas, con experiencias en líneas de transmisión, en líneas de distribución, experiencias en docencia, experiencias en investigación, en la academia, etc. Entonces, este día va a ser un día muy rico para poder compartir conocimientos y vamos a aprovechar también un poco para acercarnos en la distancia desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de lo que compete a nuestra carrera. Entonces, les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a pasar inmediatamente a la siguiente ponencia, a la ponencia que viene referente a aplicación del software en la educación a cargo, creo, del ingeniero Onel Linares. La presentación lo va a hacer la licenciada Jenny Espejo. Entonces, muchas gracias por su participación. Bienvenidos a todos. Que tengan, pues, un día muy provechoso de muchas consultas, de muchos intercambios, de mucho conocimiento. Gracias. 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 Gracias.